Continuamos aquí en un espacio para ti 560 Radio Chapultepec Tenemos en la línea telefónica y nos da mucho gusto a la señora Isabel Miranda de Gualas Ella es presidenta de Alto a Secuestro y es la activista principal, la número uno en México que está en la lucha contra el secuestro Isabel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina, soy el doctor de su auditorio Muy amable, está conmigo también Javier González Doña Isabel, hablando del tema del secuestro en particular ¿Nos podría usted informar cuáles son las últimas cifras en torno al secuestro en este país? Sí, con mucho gusto, mire, déjame informarle que el cierre a 31 de diciembre que es el último corte que tenemos se convirtieron en todo el año, desde el día 1 de diciembre que tomó posesión el presidente Andrés Mariano de Sobrador hasta el 31 de diciembre de 2019 se convirtieron 2.577 secuestros a personas es decir, aquí estamos hablando de la cantidad de víctimas que ha habido con registro de secuestro no carpetas de investigación, las carpetas de investigación son un poco menor porque son 2.76 carpetas de investigación a veces una carpeta puede tener más de una víctima esto se debe en la discrepancia entre la cantidad de carpetas de investigación y la cantidad de víctimas pero bueno, a final de cuentas estamos hablando de personas y son 2.577 lo cual equivale prácticamente a 5 secuestros diarios en el país todos los días de México por lo menos 5 personas por desgracia son secuestradas ¿y cuáles son? perdón mire no, no, preguntándoles si estos son solo los de alto impacto digamos que los guarden varios días o semanas sí, claro, claro sobre todo que los sustraen de todas sus pertenencias piden el rescate por ellos y bueno, no los sueltan hasta ni dos para el rescate nosotros con el rescate no siempre tenemos acceso a los datos de los migrantes hay muchísimo secuestro por el tema de migrantes que lógicamente, pues muchas veces desde lo que los mexicanos en Estados Unidos por no tener un registro pues muchas veces no llegan siquiera a denunciar entonces eso se va a la cifra negra y la cifra negra según lo que habla el Estado de Inegi prácticamente estamos 11 a 1 es decir, por cada 11 delitos de secuestro que se cometen solo uno es denunciado ¿estamos hablando de que hay gente que está secuestrando a los migrantes? sí, claro, claro hay muchas organizaciones criminarias que secuestran mucho a los migrantes y además les piden dinero a los familiares y de esos muy pocos llegamos a saber solo en algunos casos cortados que la policía los alcanza a salvar digamos antes de que paguen el rescate pero sí son cantidad de secuestros por detrás ya que tenemos de los migrantes las cifras Isabel son de verdad espeluznantes en comparación con el sexenio anterior el número de delitos se ha multiplicado el asalto a transeúnte ahora con una extrema violencia los asaltos en las vías públicas a transporte público incluido el sistema de transporte público metro a casa habitación ¿está desatada la delincuencia Isabel? Bueno, pero miren, déjenme decirle que en el caso del delito de secuestros tenemos una peculiaridad que acaba de suceder yo la hice del conocimiento público el hecho de que se movieron 488 cartetas de investigación hace años anteriores no entendiendo de manera inexplicable hubo este movimiento casi todos los gobernadores o en este caso la ciudad de México dijo bueno, lo que pasa es que se estaba ocultando información y por eso es que nos estábamos reclasificando entonces aquí es que traíamos un incremento prácticamente del 30% antes de este movimiento y hoy vemos los 13 primeros meses del expresidente Enrique Peña Nieto con los 13 primeros meses del presidente actual pues ahora resulta que tenemos una disminución del 24.8% entonces esto se debe al reacomodo que hicieron de las cifras que probablemente yo no estoy diciendo que no haya sido real ellos lo que dicen es que por ejemplo el caso de la Ciudad de México recordaba que la gente del gobierno dijo que se estaba ocultando información y que hicieron hacer una reclasificación de cartetas lo cual hicieron porque a nosotros nos dieron el número de cartetas de investigación por lo cual la reclasificaron pero si de alguna manera lo que yo digo es que bueno, pues no tenemos ya confianza en qué es lo que está pasando y realmente cuál es la cifra real de los mellitos de secuestros sea como sea tenemos muchos secuestros tener la cantidad de secuestros que se te acabo de mencionar en 2076 a CETA pues no hay ninguna la hora Doña Isabel nos acaba de dar una información pero en su apreciación y en su cálculo que es muy válido estamos que hay más secuestros o menos secuestros que en años anteriores yo creo que lo que está pasando es que hay muchos secuestros que la gente ni siquiera denuncia por falta de confianza porque sabe que no hay efectividad muchas veces por parte de las policías y autoridades entonces la percepción que yo tengo indudablemente es que si continuamos con el mismo problema pero con menos denuncias de hecho la CONACE lo acaba de decir que hay menos denuncias y eso tiene que ver indudablemente con la falta de confianza estamos practicando vía telefónica con Isabel Miranda de Gualas de alto al secuestro Isabel ¿y cuáles son los estados de la república donde se presenta más este flagelo y cuál sería el modus operandi de los delincuentes? mira los estados los demás los jóvenes de Bajos en los 30 años de incidencia hubo 471 secuestros Estado de México tuvo 345 conectores de población de Bajos o sea de la cosa es cargadoso de lo que está pasando creo que sigue el ciudad de México con 243 después sigue en Puebla con 103 y finalmente con 87 secuestros perdón con 87 secuestros no eran doña Isabel nos podrían más o menos informar de estos secuestros del universo de los 2567 pasándolo a 100 ¿qué porcentaje se pierde en la vida del secuestrado? pues miren el último informe que vimos aproximadamente el 16% de las personas que son secuestradas y han perdido la vida en las negociaciones o los han matado o sea inclusive pagando el rescate 16% los matan así es así es por el viaje oiga Isabel y respecto a esta francesa secuestradora Floranska Cés que junto con su novio y la banda de los zodiacos participaron también en el secuestro y desaparición de su hijo y ahora resulta que hasta quiere venir a México para demandar a las autoridades miren ellos no participaron en el secuestro de mi hijo yo realmente defendía a las víctimas pero bueno yo creo que los delincuentes al ver tanta impunidad se vuelven descarados cívicos y emotivos con las víctimas y con el gobierno porque déjenme decirle que el gobierno de la ciudad de México y el propio gobierno federal se van a ver enfrentados un problema grave en caso de que realmente ya gane esta demanda porque tendrán que indemnizar por muchos millones de pesos es decir encima de que la Suprema Corte de Justicia dijo que no era inocente la liberó por restores políticas más que por un por primer proceso bueno pues ahora la mejor es alentado el gobierno liderado Doña Isabel en cuanto a la estrategia del gobierno federal usted nos puede informar cuál es la estrategia federal y de la ciudad de México que es donde estamos y debíjenme decirle que el gobierno federal que en términos generales tiene buena estrategia en el tema del delito de secuestro sigue manteniendo el agua base el tema lo tenemos en mente en los estados los estados muchos de ellos no están cumpliendo con todo lo que deben tener en las unidades antisecuestro y a lo largo de la Ciudad de México indudablemente que no está fortalecida su unidad le falta muchas cosas a la web de falta personal de falta mayor capacidad de acción le falta una policía que le empiece a preparar a la unidad de secuestros y que no tenga ya de un día de semana o de hasta meses para que puedan hacer investigación entre el delito ahí ya estamos atorados en la Ciudad de México en el tema de no tener una muy buena unidad de secuestros Isabel por último usted lleva ya años de manera incansable luchando contra este flagelo lo que es el secuestro e incluso lanzó un reto a finales del año pasado porque hay gente mezquina que le acusaba usted de mentir de que tú habías sido inventado en fin ¿cuáles fueron los resultados del reto igualas doña Isabel? dígaselo al auditorio de un espacio para ti que no se senta gracias gracias mire pues yo ofrecio un millón de pesos a quien presentara vivo a mi hijo ante temerarias afirmaciones por supuesto nunca lo presentaron y además desde hoy ya no vuelvo a mencionar que esté vivo entonces mire es gente con una gran distinidad con una gran ruindad de verdad es gente que no tiene pero yo soy que me dice temor de Dios porque de otra manera no se entiende de burlarse ante el dolor ajeno yo he hecho trabajo gratuito a la sociedad porque a mí nadie me para por hacer los trabajos que yo hago de defender víctimas jamás hemos recibido un peso de nadie y bueno a lo menos que yo esperaría que la sociedad tuviera ese agradecimiento al que nosotros estemos allanándole el camino a muchas víctimas y que además estemos siempre al pendiente de estarle haciendo el reclamo por toda la autoridad que cumpla por lo que debe de cumplir que es brindar la seguridad pues a ver se le reconoce la labor que hacen en la gente y muchísimas gracias le agradecemos comentarnos e informarnos de cómo van las cosas en el tema de secuestro al contrario gracias a ustedes buenas tardes muy buenas tardes nos vamos a corte primero vamos los números telefónicos quien camina para sus comentarios es el 5211 8710 mi twitter personal es arroba javier g sirión javier es con x y sirión con z arroba criscat55carolina y los pueden seguir en twitter como arroba un espacio para ti 560 o mi twitter personal arroba vega colina y también en youtube en youtube subimos todos los programas dos horas después de que acabe esta emisión estarán estos programas estas entrevistas y todas las anteriores las pueden ver en youtube poniendo un espacio para ti un espacio y un espacio